La pelota que la viene controlando por derecha Uruguay va hasta el fondo, Cavani Viene al centro, al área, buscan el golpe de cabeza, la sacaron, quedó ahí nomás el disparo ¡Gol! ¡Vente Curra! ¡Gol! 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 ¡Rodrigo Ventancur en la primera, en la primera de juego se adelanta Uruguay! Un arranque zoneado aquí en el centenario, el centro que vino desde la derecha Las pelotas quedó bollando y una volea espectacular de Ventancur Para menos de un minuto de partido, adelantará el equipo uruguayo Gana la Celeste, uno para Uruguay, cero para Venezuela ¡Ventancur! ¡Para que Uruguay sueñe con Qatar! Relata Nicolazo Barreto Y que bien le viene a Uruguay este gol tempranero Ese pase en el fondo de la línea que llega a Cavani Despeja más la defensa venezolana Y Bentancur en carrera La manda al fondo de las piolas de Creta El primer tanto, le dije Hoy hay goleada en el Estadio Centenario Y empezó con el pie derecho Uruguay Con ese pie fue que Bentancur remata Un excelente remate del volante uruguayo Inatajable para Farines que se tira bien Pero era muy rápida esa pelota Pone prontamente 1 a 0 arriba a la Celeste que quiere Catar Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Ya se recupera Godín, se reanuda el partido La pelota la va jugando Uruguay Atención porque van tocando para Pelistri Buscaba sobre el sector derecho Marca en el fondo Venezuela La recupera ahora Pelistri Pelistri levantaba buscando a Cavani La saca en el fondo, la vino Tinto La pelota le va a caer a Araujo La tiene Araujo, juega en corto para que la pelota sea dominada Pero Bentancur Bentancur va poniendo atrás para Jiménez Jiménez para Godín La mueve Uruguay, la tiene Godín Arranca por derecha Se manda el farón Atención porque vino para Pelistri Ataca Uruguay Arranca Pelistri, se mete al área Atención, pasó Pelistri hasta el fondo La mete al medio, es un golazo Está gol 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 Uruguay Uruguayo De Arrascaeta De Arrascaeta Señores, la manda a guardar Pero un golazo Una jugada maradoniana De Facundo Pelistri Arrancó por derecha Dejó tres, cuatro hombres por el camino Llegó hasta el fondo de la cancha La jugó al medio Y de Arrascaeta La empujó al arco Golazo de Uruguay Dos para la Celeste Cero para Venezuela Reitero Una jugada maradoniana De Facundo Pelistri Para que Uruguay ponga el segundo Uruguay atada Y Golazo Barreto Bien lo dijiste Nico Maradoniana la jugada La hizo atrás el toquecito Para que de Arrascaeta Uno que estaba en duda Si jugaba o no La mandara al fondo De las piolas Y en 23 minutos Uruguay Ya gana Dos a cero Y de seguir así Va a aumentar Pelistri Es que todo el mundo Lo criticaba Tomá vos El gurí Se mandó una patriada Uruguay gana dos a cero Y pone el pie En el acelerador Uruguay Y va para adelante Como lo hizo Pelistri Que arrancó por la derecha Se metió en el área Sacándose a varios jugadores Venezolanos de arriba Y le dejó servida Esa pelota A Jojan de Arrascaeta Que solamente Tuvo que empujarla Para poner el dos a cero Pero Uruguay Que sigue firme Camino a Mundial Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior del país Allí conversa El entrenador Alonso Con sus colaboradores La pelota La va a sacar Desde el fondo El equipo uruguayo Casi tiempo cumplido Veremos cuánto Dicieron el árbitro Del partido Ya se recupera Rochette Mira largo Pelotazo Va por derecha Buscando la posición De Araujo Marcaba en el fondo El equipo venezolano La pelota le cae A la mitad De la cancha Uruguay Va a salir Con balón dominado Sobre el sector izquierdo De la sereste Para Olivera Olivera juega atrás La mueve Uruguay Viene a los pies De Jiménez Jiménez Tira largo Por derecha La sacó Para cualquier lado La viene a buscar Solteldo Pero la recupera La recupera Araujo Y la mueve El equipo uruguayo Sale por derecha Araujo La tiene el hombre Del Barcelona Maneja Araujo Viene largo Ambillo abierto Para Derrescaeta La bajó El número 10 Controla Derrescaeta Levanta la cabeza Pelota larga Buscando a Cavani Pelea Suárez La tiene el número 9 Va al disparo Rebotó De Derrescaeta Está Gol Cavani Gol 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 Uruguayo Cavani Cavani Gran maniobra Gran pirueta Dentro de área De chilena Convierte Cavani Luego del pase De Derrescaeta En la puerta Del arco Para poner el tercer Tanto del partido Para que Uruguay Disfrute Para que Uruguay Gol en su casa Casi tiempo cumplido De esta primera parte Tres para Uruguay Cero para Venezuela Cavani Para eliminar El partido Y para que Uruguay Cada vez esté más cerca Del mundial Relata Nicolás Oparreto Estaba claro Que iba goleada Y era fiesta En el centenario De chilena Cavani Merecido este gol Por todo lo que hizo El salteño De chilena Señores Gran jugada De Georgia De Rascaeta Que está muy metido En el partido Fútbol champán En el centenario Uruguay Tres Venezuela cero Y ataca con todo Uruguay Como si el partido Estuviera igualado Acá Suárez Que está buscando su gol Hace rato Le pega el arco Cada vez que puede Y en ese entrevero La pelota Le termina quedando Un Georgia Andergaeta Que generoso Porque lo pudo hacer él Pero vio mejor al compañero Se la tiró a Cavani Y la maniobra Del matador Es espectacular Una chilena Cuando la pelota Le quedaba muy alta Para mandarla a guardar Con el arco libre Y poner tres a cero Uruguay Que hace una fiesta Ya de este partido Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena De emisoras En el interior del país Bueno por si La amarilla Para Soteldo Va a haber penal Que favorece El equipo uruguayo Le va a pegar Suárez Va a llegar La ejecución Del número 9 7 minutos Del segundo tiempo En el arco Farines Va Uruguay Por lo que pueda ser el cuarto Le va a pegar Luis Va a llegar Suárez Momento de expectativa En el centenario Viene Suárez El remate ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Suárez Suárez de penal De penal Suárez Pon el cuarto Se enoja Farines Le dice de todo Al árbitro Tuvo la revancha Suárez Y convierte El cuarto para Uruguay Cuatro para la Celeste Cero para Venezuela Golea el equipo Del tornado Alonso Zungaza Relata Nicolás Barreto Está bien Que lo haga Lucho Porque necesitamos Con todo el optimismo Necesario De cara a los próximos partidos En marzo Que va a estar jugando Ante Perú Seguramente Este on fire Hoy no lo estaba Pero bueno Este gol valió Cuatro a cero Uruguay Y ahora sí Dijo Suárez Cambió el palo Para la ejecución Farine se la jugó Para el mismo lado Para su izquierda Adentro de esa pelota Cuatro a cero A Uruguay Partido liquidado Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país